Bueno, muchas gracias a todos. Aquí ya con Danielito, con la hermana, con doña Sarita, que está aquí también en cuarentena con Daniel, con la hermana. Ahí ya les traje los mercados, con los dineros se les compró tapabocas, se les compró el termómetro para que se estén tomando la temperatura. Por ahí le mandaron cositas de aseo, jabón, detergente para que estén lavando la ropa, papel higiénico. También muchas gracias a todas las personas que de una u otra forma se han manifestado. También le mandaron propóleo, moringa, empastas, también le mandaron papa. Bueno, lo que les quiero decir es, bueno, ahí ya tienen mercadito, cualquier cosa yo les estoy diciendo. Por ahí lo que se necesita es la proteína diaria, pollito o carnecita, me van diciendo a dónde paso y yo la recojo. Para hoy ya tenemos, entonces para mañana me avisan y yo paso las personas que quieran hacerse partícipes aquí con Danielito y con ellos para que lleven esta cuarentena. Entonces, muchas gracias, Dios los bendiga, Daniel. Entonces ya bastante alcohol en esas manitos, se están cuidando y Dios me los bendiga. Que así sea igualmente. Bueno.